CENEL emprende cambio de medidores en la provincia de Santa Elena. 60.000 medidores de 220 se instalarán en los domicilios peninsulares. El proceso arrancó en varios sectores de la zona urbanas y rurales. Con una inversión aproximada un poco mayor de 4 millones, se está financiando el cambio de medidores de 120 voltios a 240 voltios, prácticamente en todo el área de concesión. En toda la provincia de Santa Elena tenemos una proyección de cambio de 60.000 medidores, tanto en playas como península. El cambio orientado, insisto, al reforzamiento de las redes, dando las facilidades a nuestros clientes de utilizar equipos con un nivel de voltaje de 220 voltios, sean aires acondicionados, sea la misma cocina de inducción que está ahorita en bastante difusión, dándole la facilidad al cliente de que tenga en su predio ya un nivel de voltaje como tal, para que siga mejorando su nivel de vida, sus negocios, todas las proyecciones que tienen nuestros clientes a futuro. El medidor no tendrá costo al usuario, tampoco aumentará los valores por consumo energético. Así lo dio a conocer el ingeniero Anthony Ramírez. El cambio del medidor no tiene costo alguno para los clientes, y eso es importante hacer énfasis. Las instalaciones que hasta el momento existen en cada domicilio no se ven afectadas por el cambio del nivel de voltaje en el medidor. Las instalaciones van a seguir con funcionamiento normal, los equipos siguen funcionando normalmente, simplemente se está dando la oportunidad de que la ciudadanía conecte ahora nuevos equipos con un nivel de voltaje de 220 voltios. El hecho de cambiar los medidores simplemente, insisto en esto, es simplemente dar la mejora o una oportunidad para el cliente ahora utiliza otros equipos, otros electrodomésticos, pero el costo de la energía o el consumo de la energía no va a sufrir ningún incremento, salvo que el cliente conecte más equipos o mejore su condición de vida, ponga un pequeño negocio. Bueno, el consumo depende de la actividad de nuestro cliente. El hecho de cambiar el medidor no implica que vaya a tener una elevación en el consumo, eso es importante aclarar. Este proceso tiene previsto finalizar el próximo mes de diciembre. De acuerdo a las disposiciones del gobierno, este proyecto del cambio de medidores debe ejecutarse el presente año. Nosotros estamos ahorita ya, tenemos que cambiar 60 mil medidores hasta finales de este año. Llevamos casi instalados un promedio de más o menos de 15 mil medidores en la zona norte, acá en Península, en lo que es La Libertad, estamos en Salinas, en Playas estamos por iniciar. Tenemos ahorita en ejecución tres contratos, ya prácticamente al 60% de ejecución, y estamos ya por iniciar cinco contratos más, con lo cual queremos abarcar toda la cantidad de medidores que es el objetivo. La adquisición del nuevo medidor forma parte del plan para la instalación de las cocinas de inducción en los hogares peninsulares. Nosotros ahora en este medidor técnicamente estamos a través de las borneras conectando la línea de neutro ya directamente al medidor y de allí y de este hacia el domicilio, una característica importante, versus el anterior que no tenía esa bondad, simplemente a través de un empalme pasaba de nuestra red hacia el interior del domicilio. Ahora el medidor tiene esa bondad y también nos ayuda a nosotros a que en algún momento, cuando hay algún inconveniente en la red y perdamos una fase, por ejemplo, el medidor siga trabajando normalmente, siga registrando el consumo normal que se establece en cada predio. ¡Gracias!